¿Qué onda gente? ¿Cómo están? En el día de hoy traje a Pablo Bruschi y a Benja Calero Para que graben conmigo un par de retos bastante divertidos Y uno de los más importantes En donde reto a Benja en un 1 vs 1 en el pop Quédense hasta el final para averiguar quién ganó ese 1 vs 1 Pablo va a tener que adivinar si la botella se rompe Y cada vez que adivine va a ganar un dólar Pero si falla se reinicia a cero ¿Se rompe o no se rompe? No, no se rompe, chiquita y gordita no se rompe ¿No se rompe? Ok No, es una granada, mirá lo que es eso No, no, no No, no se rompe Muy bien, más un dólar Gracias ¿Se rompe o no se rompe? La botella larga se rompe a la primera No vaya a ser, no vaya a ser que le derres a la segunda ¡No! Se rompeó porque está perdiendo líquido Pero si tiene que romper la botella tiene que así ¿Cómo tiene que hacer? Se hace mierda Va a cero ya ¿Se rompe? No podés ser tan malo, Pablo No podés ser tan malo ¡No vete! Va a cero Va a cero de nuevo Siguiente Se rompe o se rompe Sí, sí, sí Entruce, sí Ahí está Sí, sí, sí ¿Ve una vuelta, carnero? Se rompe o no se rompe No se rompe Chiquita y gordita no se rompe La junta de la noche Se rompe o no se rompe? Sí, 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 se rompe Sí Mirá cómo está No, no se rompió todavía No, no, pero acá hay un... me están cagando Está cero de nuevo ¿Se rompe o no se rompe? No, no, eso no se rompe No, no, eso no se rompe ¿No se rompe? Sí, se rompe Cambiaste muy al final Bueno, lo voy a tomarlo Sí Un dólar va Pablo Se rompe o no se rompe No, no se rompe No, 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 porque es gordita Está cayendo fuerte No, no, es chiquita y gordita La granada blanca No, no se rompe Ay, 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 plan Va dos dólares Pablo Se rompe o no se rompe Pero se hace poronga Olvidate Era de papel la botella Se rompe o no se rompe No, mirá, mirá cómo está No, no, no Está perdiendo Se ve frágil en el medio Yo digo que se rompe Se rompe Rompete, eh Ahí está, bien ahí Dame el dólar Un dólar ¿Se rompe o no se rompe? Sí, se rompe Se rompe Sí, se rompe a la primera, boludo A la primera Siguiente, ¿se rompe o no se rompe? No, 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 porque es gordita Y rechonchita Ok, no se rompe Gordita y rechonchita Gordita Y rechonchita Y rechonchita ¡Ese la revancó! ¡Vamos! Gordita y rechonchita Va tres dólares ya Se rompe pero se hace poronga Se obvia, amigo Cuatro dólares va Pablo Vamos ¿Se rompe o no se rompe? Se rompe Se rompe No se rompe Sí, sí, sí Esto se rompe, eh No, no, no Vos me estás chorando Se rompe Mirá cómo está todo abrié Mirá No, no, pero Se tiene que romper la botella No, no, no Me estás jugando No se rompió Pongan en los comentarios ¡Ladrón! Cada vez que Pablo adivine Qué elige la mayoría Se va a llevar un dólar Pero si le erra Se reinicia cero Ser públicamente odiado Pero secretamente amado por todos Ser públicamente amado Pero secretamente odiado por todos Yo elijo lo que elegiría la mayoría Que es ser públicamente odiado Pero que me quieran en el fondo Veremos No Bueno, gané Un dólar Error de la producción Recibir un deseo por año Sin cambiar el pasado O ser capaz de retroceder en el tiempo Y corregir un error por año No, un deseo por año Sin duda Pero no podés cambiar el pasado Me chupa un huevo Esto es lo que elige la gente Bueno, y la gente va a pensar como yo Sí, papá Y claro Y claro Un dólar Gracias Caminar a todos lados O correr por todas partes No, caminar a todos lados Sin duda Facilísimo Si no llega chivado a todos lados Traspirado a tener una reunión Tenés que ir re lento a todos lados Igual como jubilada No me importa No, no, sí, obvio Muy bien, Pablo Gracias Congelarte el cerebro cada vez que bebes algo O que te duele la muela cada vez que comes algo Esta es terrible No, no, no Prefiero congelarme el cerebro Sin duda Muy bien, muy bien Tener un screamer cada una hora O vomitar una vez al día El screamer cada una hora Porque te la ves venir Uy, cuatro y cuarto Se viene el screamer Sí, sin duda Vomitar es una paja ¡No! Ven, jacalero Intenta pasar este nivel Pero con Papá Noel Ok, hola Ya gané No, pero ahora tenés que llegar allá ¿Y por qué no puedo llegar? Se me queda enganchado una articulación Ahí está ¿Y ahora cómo llegás? ¡Dale! Dale, acéltate Si te soltás Ahí está Siguiente Dale, caminá ¡Eh! 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 Finicia no va a poder Sí va a poder Cosas ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Dale! Así, 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 así Canoa, canoa ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡No! ¡Sí, sí! ¡No! ¡No pasa! ¡Se fue! ¡Se fue! ¡Se fue! ¡Ay, es más fácil! ¡Ay, es más fácil que eso! ¡Uy, se cayó la gorda! ¡Ja, ja! ¡Hace así, mirá! ¿Y? ¿Y? ¿Para atrás? ¡No! Yo creo que esto lo está haciendo por mí ¡¿Qué?! ¡No! ¿De verdad se puede? ¡Se puede, se puede! ¡Bien! ¡Ganate! ¡Gané! 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 ¡Ahora con el personaje más difícil! ¡Gané, Benja! ¡Muy bien, eh! ¡Oh, bruto! ¡Soy buenísimo! ¡Muy bien! ¡Mira cómo pasás esa mierda! ¡La conferencia! ¡Ah! ¡Ahí vos podés! ¡Bien! ¡Guarda! ¡La pierna! ¡Oh! ¡Soy buenísimo! Buscando a Benja Calero en Happy Wheels A ver si sale ¡Hola! Benja... ¡Ah! ¿Qué? ¿Lo jugaron 270 personas? Alguien normal lo hizo al nivel ¿Qué esperas de esto? Si hay un Pau me pongo a llorar de la felicidad ¡Tirate para Waterdrop en Happy Wheels! ¿Cómo? A ver... ¡Waterdrop! ¡Uy! ¡No me agarraste! Acercate y apretá la Z Y te... Te soltás Es que... ¡Ahora sí! ¡Wiii! ¡Está bien! Este es el... Creo que es muy malo el nivel ¡Pablo, sos un boludo! ¡Te amo, seguidor! ¡Te amo! ¡Te amo! ¡No me agarraste más puntos en el juego del dinosaurio! ¡A tu madre! ¡Tengo miedo de perder ahora! Te vas a poner nervioso Es un papelón que pierdas... ¡Es tu video! La verdad que sí Contrapable encima de un juego del dinosaurio Si llego a perder me muero ¡Uy! Ya pasaste... ¡Uy! Ya pasaste los 400... ¡No, no! ¿Lo pasaste ya? ¿Lo siento? ¡No, no, no! ¡Ahora sí 400! ¡Qué grande! ¡No, todavía no! ¡Me está mofando! ¡Qué buenísimo este pibe, boludo! ¡Gente, me está mofando! ¡Qué grande! ¡Arriba! El que hace más puntos en Flappy Bird gana Te dejo intentar de nuevo Dale, dale Dale, no puede ser tan malo Si llegás a 10 te doy un dólar Soy malísimo, boludo Si te gano, ¿qué me das? Un beso y un abrazo ¡No! No quiero un beso Un abrazo Quiero un dólar Un abrazo ¡Noooo! Desempate Si haces 5 te doy un dólar ¿O qué? ¡Uy! Solo 5 No, te lo puedo creer Te pusiste 3 ¡Ay! ¡No puede ser! Si hago más de 3 me das un dólar ¿Por qué? 10 dólares si hago 10 Dale ¡Ay no! Tengo mucho nervio ahora ¡Noooo! High or lower con Pablo Vamos a intentar llegar a 10 Transgénero o Kitty Genoves No, menos, menos No sé quién ¿Quién carajo es Kitty Genoves? No sé Calais, Chandox y más ¿Más? No, para mí es menos Menos Me puede putear Anxiety, todo el mundo Obviamente, ansiedad El banco de Alemania Menos 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 ¡Noooo! ¿Electricista o ARPA? Menos ARPA Menos, obviamente Uy, recerca igual, eh Contaminación del agua Más Más? Bueno Bien, empate, empate ¡Ay Dios! Menos Bien, bien, bien Más, más Sí, más Es obvio Más Cáncer, más 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 ¡No! ¡Ay, lo mismo! De pedo Ansiedad era más, ¿no? Sí, sí ¡Bien! Sí Seguimos siete Menos, menos ¿Quién es Steve con Steve Austin? Menos, menos, menos Menos, bien, bien Menos, menos Menos, menos ¿Estás seguro? ¿Qué es la Grenfell Tower? Pero se estáis enviando Capaz que fue algo Poné más alto y sin este golpe ¡La concha de Dios! Esta se rompe ¿Se rompe? No, la primera ¿Se rompe o no se rompe? ¡Se rompe! Dos dólares ¿Se rompe o no se rompe? Se rompe, se rompe ¡Hijoles! ¡Dale! ¡Sí! Me voy millonario Pablo vino y perdió en todas ¿Se rompe o no se rompe? No se rompe ¡No! Va a cero Se reinició ¿Se rompe o no se rompe? No se rompe ¡Ay! ¡Ay! ¡Ah! 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 ¡Sí! ¡Un dólar! ¿Se rompe o no se rompe? ¿Se rompe? ¡Segurísimo! ¡Buah! ¡Pero la primera! ¿Dos dólares? ¿Se rompe o no se rompe? ¿Se rompe? ¿Se rompe? ¿A mí es una de coca? ¡Son re resistentes! No sabía, no sabía Ya veo que se rompe ¡Para! No, no, no! No sabía ¡Ja, ja, ja! ¡Mira este meme, Benja! A ver ¿Qué es eso? ¿Una cucaracha? ¡Qué asco! Me da miedo ¡Ah! ¡Ay! ¡Qué asco! ¡Qué asco, bludo! ¡Sacala! ¡Tirala! ¡Tirala! ¿Qué hace? ¡No! ¡No! ¡Yo vi tus intenciones! ¿Vas a tirar de verdad? ¡Ah! 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 Que se hace que es bueno en el POU ¡Vamos a ver cuánto hace! ¡Dale! ¿Cuánto haces? ¡Dale! Te doy otra oportunidad Si llegas a 100 te doy un dólar ¿En serio? Sí ¿De verdad? De verdad ¿No estás nervioso, no? Para nada, amo esto El 1 al 10 ¿Cuánto te gusta el POU? 28 Va a 60 Está cerca de los 100 Me quiero casar con el POU ¡Muy bien! 5, 96, 98, 98, 100 ¡Vamos! ¡Wow! ¿Y todo por jugar en el POU? Pero si yo te supero Me devolvés el dólar Estoy muy nervioso 1, 2, 3 Juega de izquierda a derecha Izquierda a derecha Izquierda a derecha ¿Te gusta el POU? ¿Estás feliz con el POU? ¿El 2 más 2? 4 38 Bien papá No quiero perder el dólar a gusto Sí, perdiste el dólar Pero yo me tiré a propósito ¡Vamos! Devolvé el dólar Gracias Izquierda a derecha Izquierda Para arriba Guarda, guarda, guarda Estás muy concentrado, tío Amo esto ¿De qué te reís? Izquierda a derecha, izquierda a derecha 1, 2, 3 No 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 Yo hice 44 Y yo hice 49 No, perdí